Bueno, y hablemos del mineral de moda, magnesio. Es cierto que muchas de las personas tenemos deficiencias de magnesio aquí, en este lado del mundo, en América. Es cierto que todos deberíamos suplementarnos, pero sobre todo vamos a hablar en este video qué tipos de magnesio existen, cómo es su administración, para qué sirven, si todos los magnesios son iguales y si todos deberíamos suplementarlos. Lo primero que hay que saber del magnesio es que, en efecto, es uno de los minerales más importantes de nuestro organismo, es el segundo más importante después del potasio, y aparte de eso cumple funciones en muchos de los sistemas de nuestro cuerpo. A nivel osteomuscular, a nivel neurológico, en nuestro sistema reproductivo, en nuestro sistema inmunológico, participa en la obtención de energía y por eso ha tomado tanta fuerza y tanta relevancia, sobre todo en estos últimos tiempos. Se dice que existe deficiencia de magnesio porque las principales fuentes de magnesio que nosotros consumimos provienen de leguminosas, vegetales de hojas verdes y cereales integrales. Alimentos que han ido deteriorándose o cada vez son menos dentro de la dieta occidental. Los vegetales de hojas verdes, las nuevas generaciones, están consumiendo muchos menos vegetales. Que en la antigüedad, los cereales que consumimos hoy en día provienen mucho de los productos procesados o de la industria de alimentos. Es decir, consumimos cereales, pero son cereales industrializados y refinados. Es decir, la integralidad y la fibra donde está la fuente del magnesio ha desaparecido dentro de nuestra dieta. Y las leguminosas y las nueces, sobre todo las nueces, no son tan comunes en este lado del mundo. Son más un producto más europeo, más de oriente. Así que conseguirlas es muy difícil, es costoso y por eso nuestra población en general no las incluye demasiado dentro de la dieta. Dicho esto, vamos a empezar a revisar cuáles son los tipos de magnesio, para qué sirven, cada uno de ellos, cómo usarlos. Más o menos la recomendación de magnesio de un adulto normal está entre 400 miligramos al día. Esto puede variar dependiendo de muchos factores de procesos inflamatorios, enfermedades o cualquier otro tipo de condición que la persona esté cursando en el momento. Entonces, empecemos por cloruro de magnesio, es una de las fuentes más reconocidas, se usa muchísimo para los deportistas porque es una fuente de rehidratación. El cloro es muy importante para los procesos de hidratación de nosotros, de los seres humanos, sobre todo después de que se hace deporte. Y aparte de eso, la molécula de cloruro de magnesio se vio obviamente en cloruro y magnesio. La fuente de magnesio, magnesio elemental, es más o menos 12%, pero su absorción es bastante alta. ¿Eso qué quiere decir? Hay poco magnesio dentro de la molécula, pero su absorción es alta, por lo cual es muy usado porque tiene buena absorción. Sin embargo, se necesitan dosis altas para obtener la cantidad de magnesio que se requiere con este tipo de fuente. Es muy usada en deportistas, por lo que ya les comenté, y también por dolores musculares. ¿Y qué pasa con este tipo de moléculas? Por tener cloruro, el cuerpo, cuando se rompe la molécula, con la presencia de ácido clorhídrico que está dentro de nuestro estómago, tiende a edificar muchísimo más el medio. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona que sufre de gastritis crónica va a sentir una sensación de malestar en presencia o tomándose este tipo de suplementación. Bueno, ¿qué es lo recomendable? Si digamos que es tu caso y también necesitas hidratación, pues lo ideal sería que este tipo de suplementación se tomara con alimentos. Si una persona viene en proceso de mejora o de bajar el pH del estómago, podría llegar a ser recomendable. A diferencia de lo que pasa con el carbonato de magnesio, que es una fuente que vuelve básico el pH, porque el carbonato es básico. A diferencia del cloruro, el carbonato tiene 40% de magnesio elemental, pero su absorción es de media a baja, está entre el 5 y el 30%. No es una fuente tan, tan buena de magnesio, pero es una fuente económica. Ahora, cuando se libera el carbonato, pues el carbonato tiende a bajar el pH. Entonces, una persona que esté sufriendo de alteración en el pH y que esté recuperando su proceso de acidificación, no sería recomendable suplementarse con carbonato de magnesio. Tiene un efecto laxante, pero no es un efecto laxante agresivo, y no es recomendable sobre todo para personas que tengan gases o alteraciones en el pH del estómago. Óxido de magnesio. El óxido de magnesio es otra de las fuentes de magnesio, pero el óxido de magnesio es la más usada porque es muy barata, pero también asimismo es la que menos se absorbe, la que menos biodisponibilidad tiene y menos magnesio elemental. Es una fuente realmente no tan recomendable. Genera un efecto laxante, son las leches de magnesio que se conocen, son fuentes de óxido de magnesio o de hidróxido de magnesio. Genera un efecto de alteración en el pH porque el óxido de magnesio es bastante básico, así que una persona que tenga problemas de eructos, alteraciones en el pH del estómago, consumir óxido de magnesio o alguna leche de este tipo no es lo más recomendable. A diferencia del citrato de magnesio, que el citrato, si bien es cierto, tiene una poca proporción de magnesio elemental, alrededor del 16%, su absorción es bastante buena. El citrato de magnesio es bastante usado dentro de la suplementación porque funciona para procesos de hidratación también. Tiene un efecto laxante ligero, así que personas que sufren de diarreas frecuentes y quieran tener una buena fuente de magnesio, el citrato puede llegar a ser una muy buena opción. Bueno, el citrato de magnesio también se usa dentro de la industria de alimentos como regulador de la acidez, así que si ustedes lo ven por ahí, no se preocupen, es una buena fuente de magnesio que también puede contribuir como lo usan como aditivo y podemos sacarle este beneficio. Y el citrato de magnesio también se ha relacionado, existen estudios con que ayudan a proteger las membranas y la funcionalidad de las células cardíacas. Entonces, por eso también es muy usado, es una buena fuente, es de las fuentes que más se usan por su absorción, por su proceso de biodisponibilidad. También tenemos otra fuente que es el malato de magnesio, que la cantidad de magnesio elemental es alrededor del 5 o 7%, o sea, es muy pequeña, pero su absorción es bastante, bastante alta. El malato de magnesio es muy soluble, entonces eso hace que se use dentro de las fuentes como una buena fuente de magnesio. Aparte de eso, el malato tiene una función muy importante, sobre todo para personas que sufren de cansancio, fatiga crónica, etcétera, etcétera. El malato interviene en la obtención de energía, en el ciclo de Krebs, ayudando a obtener ATP, que es la fuente como nosotros los seres humanos utilizamos o usamos la energía. Entonces, en ese orden de ideas, para casos de fatiga crónica, también el malato tiene una función de desintoxificación. O sea, él atrapa radicales libres, metales pesados, y ayuda a sacarlos dentro del organismo. Entonces, como un proceso de desintoxicación, también podríamos llegar a utilizar una fuente de malato de magnesio que nos contribuya a este proceso. Existen estudios en los cuales se ha relacionado el malato de magnesio con prevención o contribución a temas de diabetes, resistencia a la insulina, o alteraciones con el azúcar. Entonces, esta es una fuente de magnesio que también puede contribuir a este tipo de condiciones, patologías, por el ácido málico. El ácido málico presente en la molécula cuando se desdobla, contribuye positivamente a bajar el efecto que tiene la glucosa o los alimentos fuentes de glucosa con nuestras hormonas, con nuestra insulina. Entonces, eso hace que el pico sea mucho más estable y sea funcional o contribuya positivamente a mejorar la condición, a mejorar cómo nosotros desdoblamos los carbohidratos y el azúcar simple. Sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio, también conocida como sales de Epsom, se volvieron muy famosas sobre todo para personas deportistas y personas que hacen actividad física para temas de calambres, musculares y demás. Su cantidad de magnesio elemental es del 10%, pero tiene una biodisponibilidad, tiene una absorción de regular a bueno. Es muy común dentro de la industria de la suplementación de forma oral, pero lo cierto es que de forma oral no es tan eficiente. El uso del sulfato de magnesio se usa muchísimo, sobre todo en baños, es decir, en tinas se echa el sulfato de magnesio, el sulfato de magnesio se parece mucho a la sal marina por su alta concentración de magnesio y de minerales y esto se absorbe a través de la piel. Se ha relacionado muchísimo con beneficios para la piel, beneficios para la salud epitelial, mejora la absorción de ciertos minerales que no son tan frecuentes en la piel para mantener la tersa hidratada y demás. Está muy relacionado también con la hidratación y ayuda a la relajación muscular. Hacer, por ejemplo, los baños con sales de Epsos o con sulfato de magnesio son muy populares para procesos de desintoxicación y para procesos de relajación muscular. Vía oral no son tan recomendables si van a consumir sulfato de magnesio lo ideal es que sea con este propósito pero sobre todo en baños que la piel tiene la capacidad de absorberlo muchísimo mejor. Otra de las fuentes es el ascorbato de magnesio que tiene una absorción buena pero su proporción de magnesio elemental es bastante baja es alrededor del 6-7%. El ascorbato de magnesio es una fuente de vitamina C. Entonces, al dividir la molécula queda el ascorbato libre y el magnesio. Entonces, también ayuda como proceso de antioxidante nos ayuda a eliminar radicales libres ayuda a mejorar el regeneramiento de las células por su función antioxidante tiene bastante tolerancia gastrointestinal y pues obviamente es una fuente de vitamina C. Entonces, esta puede ser una buena opción sin embargo, su absorción es buena. Y por último y más importante vamos a hablar de bisglicinatos glicinatos de magnesio que son moléculas que están queladas están unidas a un aminoácido por ende su absorción las hace muchísimo más biodisponible son las fuentes más eficientes en biodisponibilidad pero a su vez son las más costosas. Si ustedes quieren tener un buen suplemento de magnesio seguramente y que sea muy absorbible seguramente van a tener que recurrir a un glicinato bisglicinato de magnesio tienen una cantidad de magnesio disponible o de magnesio elemental entre el 60 y el 80% con una altísima biodisponibilidad es la forma más biodisponible y se usa muchísimo como efecto también relajante dentro del organismo ya que la glicina sobre todo funciona como un neurotransmisor a nivel de nuestro organismo entonces funcionar como un neurotransmisor hace que las funciones neurolanes de nuestro cuerpo se den de forma más efectiva entonces esto genera un efecto relajante a nivel mental contribuye positivamente a tener la presencia de glicina en los procesos de ansiedad entonces para personas que estén sufriendo procesos ansiosos o procesos emocionales también puede contribuir positivamente y la idea es que este tipo de magnesio a diferencia de otras fuentes es no recomendable consumirla con la presencia de cereales o la presencia de fitatos dentro de la alimentación causa un efecto laxante muy mínimo a diferencia de los otros suplementos por eso es la fuente que los fabricantes o las personas más prefieren por sus efectos gastrointestinales positivos y aparte de eso es el que tiene mejor absorción sin embargo como ya les dije es más costoso así que si ustedes están pensando en suplementarse y están pensando en buscar un suplemento de magnesio aquí están todas las opciones que pueden tener y que pueden ser eficientes la idea es que si estamos buscando procesos antioxidantes y tener bastantes beneficios a través del consumo de magnesio exógeno lo ideal es que haya mezclas de diferentes fuentes de magnesio para obtener diferentes beneficios lo cierto es es que si tú ya has un muy buen estilo de vida saludable comes vegetales de hojas verdes nueces leguminosas cereales integrales no fumas muy poco consumes alcohol haces actividad física no consumes ultraprocesados seguramente no vas a necesitar suplementación de magnesio lo cual es maravilloso sin embargo la mayoría de la población no vive de esta manera si tú no vives de esta manera seguramente es factible que te estés en riesgo de desarrollar algún tipo de enfermedad y que la suplementación de magnesio sea un apoyo dentro de tu alimentación pero lo más importante es que tú cambies tus hábitos si uno no cambia los hábitos cualquier tipo de suplementación es ineficiente entonces si tú decides suplementarte con magnesio ahora ya tienes todas las herramientas para que puedas tomar decisiones más informadas y más saludables con respecto a tus necesidades ya tienen todos los tipos de magnesio ahora sí pueden hacer selecciones más saludables espero que esta información les haya servido y que tengan un muy bonito día chau chau